He tocado a tu puerta y me has abierto Te he mirado a los ojos con amor Te invité a que me amaras y aceptaste Y como esposa me has abierto el corazón Yo te nombro mi María Magdalena Para este tiempo de tiniebla y desamor Yo te invito a estar conmigo en el Calvario Y ante el Sagrario a compartir mi condición Yo te invito a acompañarme en el Sagrario A unirte a mí en el dolor de mi pasión A derramar en mí el perfume de alabastro Y a ser mi amada en perpetua adoración Yo te nombro mi María Magdalena Para este tiempo de tiniebla y desamor Yo te invito a estar conmigo en el Calvario Y ante el Sagrario a compartir mi condición Yo te invito a estar conmigo en el Calvario Y ante el Sagrario a compartir mi condición Yo te invito a estar conmigo en el Calvario Yo te invito a estar conmigo en el Calvario